bienvenidos amantes del videojuego clásico de los televisores de tubo y a toda aquella retrogentuza variada hoy vamos a jugar a un juego de nintendo 64 vamos a inaugurar un poquito de que de vez en cuando traiga juegos de nintendo 64 al canal y he elegido este juego quizás por lo que podáis estar escuchando voy a voy a acercar el micrófono un poquito no sé si se habrá escuchado pero el juego si una de las cosas que tiene los sistemas de carga de de juegos vamos a darle aquí a spanish y las voces aunque ponga ahí english pues este juego está me traducido no porque ya estaba traducido pero si doblado al castellano llama un doblaje bastante con bastante calidad entonces por eso he decidido traerlo bueno aunque el sonido es lo que menos se escucha o se aprecia en los de mis vídeos porque claro estoy hablando yo y no puede ser todo pero bueno pues lo que te decía que el juego está doblado muy buen doblado y es una y es una ventaja para mí una ventaja es una un algo por lo que que rejugar a un juego vamos voy a acercar el micrófono el malvado andros había convertido este otro era próspero sistema en un páramo al borde de la extinción el general pepper del ejército de corneria consiguió exiliar a este científico loco al inhóspito planeta venom cinco años después el general pepper advirtió movimientos extraños en venom y envió allí a los integrantes del equipo starfox james mcleod pigma dengar y de pijer a investigar a su llegada al planeta pigma traicionó al resto del equipo y james y pepi fueron capturados por andros pepi consiguió escapar a duras penas y volvió para revelarle al hijo de james fox el destino que había sufrido su padre han pasado varios años y andros ha vuelto a invadir el sistema lilac el general pepper ha confiado a un nuevo equipo starfox liderado por fox mcleod la misión de salvar corneria y liberar el sistema lilac una vez más supongo que se habrá escuchado supongo pues ya está ahí estamos viendo el doblaje y tenemos pues el juego de super nintendo estoy jugando a la super nintendo estoy jugando una super nintendo japonesa conectada por por ese vídeo aquí conocido como super vídeo que es la mejor calidad que yo puedo dar ahora mismo con la nintendo 64 ya sabemos que la nintendo 64 no es una no es un portento sacando calidad de imagen pero bueno es lo mejor que puedo hacer y bueno vamos a jugar una partidita este juego vamos a recordarlo vamos a recordarlo este juego introdujo la vibración de una forma no voy a decir que fuera el primero porque al final no lo sé fue el primero que yo que yo jugué con vibración con el ramble pack en nintendo 64 yo claro yo me atrevería a decir que sí que fue el primero que introdujo vibración o al menos de una forma entrecomillado estándar no como al gran público y de hecho luego se la vibración pues ha ido vibración el mando de los controles de juego han ido han ido haciéndose estándar e incluso evolucionando y bueno pues aquí tenemos el nuestro star fox tengo que decir que que hace siglos que no juego por lo tanto pues me veréis cometer muchos errores muchísimos errores yo te ayudo hombre este juego tienen varios caminos dependiendo de lo que hagas en el juego si ya ayudas al pipi este a la rana pues se te abren nuevos caminos y vale como como era el freno no me acuerdo vale aquí esto es la cambio de aquí hay que ir cogiendo ítems los los aros de oro los de plata en fin no recuerdo bien no recuerdo bien ya que te daba cada cosa sé que había que coger tres de oro pero no me acuerdo para qué y bueno ahí me la voy a comer entera porque había que acelerar tengo que decir que que bueno que ahí he frenado ya he frenado este juego no este no es como es para acelerar va vale no veo que haya envejecido mal la verdad veo estoy a esta falcon o falco algunas personas seguramente no les gustará que esté doblado al castellano seguro hay gente para todo muchas veces dirán que muchos dirán que el doblaje al inglés es mejor pero yo sigo pensando que que al no ser actores reales sean sean a mira sea el falco este que sea fastidiado no lo he salvado me gusta mucho este juego es como es como una especie de una mezcla entre simulador y un rail y de naves y bueno un simulador un arcade una mezcla una mezcla interesante en una mezcla interesante a mí me gusta mucho porque tiene su historia un shooter tercera persona no sé para qué son los tres aros no se me acuerdo si era esto si lo deja apretado pues tenía una especie de en de están matando tenemos un robot tenemos justo delante bueno la verdad es que no me está sorprendiendo no no está mal se mueve muy bien no no envejecido nada bueno a ver compáralo con cualquier cosa que haya hoy y ya está pero este juego por un juego polígono al juegos poligonales pues ya sabemos lo que pasa ya ralentiza un poquito un poquito ahora estamos un poquito en en un círculo en el que tenemos que tenemos que gestionarlo nos vamos a dar un bombazo no tiene la energía del jefe está a la izquierda está muy bien para mi gusto está muy 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 bien donde está este qué pasa aquí está muy bien muy bien doblado a mí me gusta mucho el doblaje toma toma está muy bien doblado en las personas que han doblado esto se merecen un sueldo vamos la verdad y bueno yo supongo que prácticamente todo el mundo conocerá a este juego está muy bien doblado muy bien caracterizado en como como cada personaje bueno yo no sé cómo habla un conejo no ni un zorro ni una rana evidentemente ve pero el robot tiene voz de robot está muy bien está verdaderamente aquí ya nos dan una estadística falco no se nos ha retirado en por baja no muere se va se van y ya te digo según lo que vayamos haciendo se nos va descubriendo un camino u otro hacia el malo y a lo otro no un poquito no que podemos elegir el camino según según lo que hagamos aquí sólo tenemos esta según lo que hagamos pues se nos abre un camino u otro vale y se presta mucho la exploración a la rejugabilidad está muy bien yo lo recuerdo con mucho cariño y recuerdo muy bien la primera sensación que tuve cuando cuando el mando vibraba sobre todo cuando aceleraba la nave y vibraba el mando en la vibración de el ramble pad de la nintendo 64 hace mucho tiempo no lo pruebo verdaderamente pero lo recuerdo muy potente muy con mucho feeling y esto fue esto fue un salto brutal con respecto a la star fox de de super nintendo esto fue que se te caía al ojo el ojo al suelo pero no por no por mal hoy si vemos la imagen muy borrosa y tal está claro pero entonces muy bien en la jugabilidad para mí exquisita la sensibilidad del mando de la nintendo 64 para mí pasamos por el medio y algo no para mí es muy buena es muy 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 buena hay personas que no le gustan a mí me encanta el mando de la nintendo 64 sí lo comprendo muy bien me adapto muy bien a él qué chula está la la el doblaje muy bien el doblaje muy bien hecho muy muy un juego muy jugable un juego muy 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 divertido es muy divertido muy muy divertido yo me lo creo mucho no me meto en un juego que que consigue meterme meterme de lleno en el en este universo y me gusta también la había que hacer un rol de esto pero no sé cómo era no sé cómo era cómo era el rol este no me acuerdo no me acuerdo cómo era me lo ha dicho antes hacia abajo y ya te se mueve muy bien frena o acelera está muy guay está muy guay me está me sigue pareciendo toma me sigue pareciendo un gran juego muy 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 divertido está resultando muy divertido la los aros estos no sé los plateados estos no sé para qué servirán y los dorados tampoco no me acuerdo bien no sé si serán puras no sé qué más tengo que decir de este juego que me está pareciendo muy divertido muy 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 divertido que verdaderamente ha envejecido muy bien muy muy bien muy que ya te digo que sí que tiene la salida de vídeo muy borrosa que sí que tiene mucha niebla que sí que sí que sí que sí que todo eso la nitidez no es el punto fuerte de la nintendo 64 pero tiene un toque en un toque un toque feo un toque nostálgico feo que a mí me gusta a mí me gusta a mí me me gusta me trae muchos recuerdos y toma toma hostia y casi la puedo considerar mi consola de sobremesa favorita probablemente 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 es muy complicado que yo eligiera una pero si al final tuviera que quedarme con una una consola de sobremesa muy probable que me quedara con con la nintendo 64 a mí el mando me se me adapta a la mano yo soy un amante de los mandos esto pasaré tengo que pasar por aquí que no está no no me está dando tiempo a leer bien por eso que a mí el mando se me adapta muy bien a la mano lo me es no tengo que pensar en el mando a la hora de jugar me me gusta mucho me están pegando cada trompazo juego por lo general muy muy arcade muy fácil hombre tienes que acostumbrarte un poquito que doblaje que doblaje que doblaje ole 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 ojo veamos de lo que sois capaces vamos soy más astuto de lo que creía bueno a ver dónde hay que darle esta hora esto es lo típico que hay que el punto débil hay que hay que encontrárselo y qué vas a hacer si no estás a nuestra altura mentira mentira, mentira mentira podrida el uso no, no me lo he creído el uso tú el uso tú hasta luego bueno pues vamos a una pantalla más total ya que estábamos o si me matan y ya está pero no lo sé qué tengo que decir de este juego este juego yo creo que si te gusta el género este juego te gusta pienso yo porque está muy 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 equilibrado en todos los sentidos ya te digo que hoy día si no juegas en una tele de tubo probablemente te sangren los ojos probablemente se te caigan al suelo podrido supongo pero si tienes una Nintendo 64 tienes un mando en buen estado importante importante porque el joystick analógico de la Nintendo 64 pues ya sabemos todo que es el punto débil porque se rompe pero si tienes más o menos un joystick en buen estado tienes una tele de tubo y tienes una Nintendo 64 pues es una buena opción es un buen juego es muy divertido es muy divertido y si tienes la suerte de que puedes conseguir esta modificación pues yo creo que no está mal no está mal porque porque yo lo considero un plus si este juego lo prefieres en inglés pues pues bueno vale pero no no sé yo personalmente en muñecos muñecos que no hablan que no son actores pues yo lo veo que en cualquier idioma bien bien doblado pues está es igual pero bueno eso ya cada uno cada uno que esto ahora a que no sé lo que vamos a ir matando gente que no sé bien esto no así también se pero no sé si son malos muy bien le ha dado uno aquí hay que matar a todo el mundo creo recordar se matan a los esbirros y luego pues salen sale el jefe me parece vamos a coger algo ah mira cada tres aros vea acabo de verlo yo no me acordaba cada tres aros pues la energía sube ahí he visto una ah no ahí está el mapa el mapa el mapa el mapa nos indica dónde están las naves que faltan ahí hay unas pocas ahí y ya sale y ya sale otro wolf otra rana o un lagarto o un pigma son mis enemigos son mis enemigos andrew a y ya y ya y ya y ya estoy súper entretenido jugando a esto muy muy concentrado más los tengo yo encima bueno falta uno solo y ha muerto bueno pues a ver qué hace este ahora se acaba ya la fase creo bueno pues aquí lo vamos a dejar está bien ya 25 minutos de gameplay me parece está bien misión cumplida pues ya está estamos ante un juego muy bueno muy 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 bueno que a mí personalmente me gusta muchísimo con el plus de estar doblado al castellano y además muy muy buen trabajo de doblaje no es un doblaje de al estilo compadre no no un doblaje en condiciones que podría perfectamente haber sido el oficial la comunidad en la comunidad sigue dando muestras de qué de que ama en a los juegos y ama a las consolas y hacen trabajo desinteresado para que las personas como yo en este caso como en mi caso ahora mismo pues estemos disfrutando de este grandísimo juego disfrutando o redescubriendo este grandísimo juego que a mí personalmente me me dio muchísimas alegrías ya hace no sabría decirte 20 años no sé más o menos 20 21 años probablemente por ahí debe andar el año 2000 1999 por ahí por ahí por ahí por ahí no recuerdo bien y 98 más cerca más bien más cerca de los 25 años y verdaderamente ya te digo si tienes el combo televisor de tubo nintendo 64 y un mando en condiciones y puedes conseguir este juego por algún ya sea original ya sea en un cartucho flash lo que quieras juega lo te va a gustar yo creo que te va a gustar si deja un poquito aparte que se ve borroso en ese borroso aunque el cable el cable ese vídeo que estoy usando mejora un poquito y no están bueno no está mal pero bueno quitando eso y situándote la época a mí personalmente me parece un juego sobresaliente muy arcade muy muy accesible muy divertido que es lo que importa que es lo que importa en este tipo de juego y nada sin más me despido del primer con el primer juego de nintendo 64 que metemos en el canal hasta el próximo episodio venga chao chao y Gracias por ver el video.